¡Uepicas botellas de rap del friquismo! Batman, contra Iron Man! ¡Vamos! ¡Ey! ¿Qué pasa? Tony está en la casa Ha llegado el ingeniero idolatrado por las masas Un excéntrico, un excéntrico, como yo no hay más La gente suele llamarme Iron Man Iniciando el protocolo de desintegración Del caballero más oscuro y emo de la nación Harvey sabe que esta lucha será tu perdición Porque soy la prueba más exigente del triatlón ¡Qué decepción! Eres uno de mis peores rivales Sacaste tres juegos de Arkham y eran todos iguales Es tu turno de hablar, mitícame y no aceptaré Porque si no puedo salvar mi estatus, no me calé Viajo entre las sombras y aparezco por tu espalda Soy un justiciero y el silencio me respalda Mis golpes impactan con la furia de mi alma Y es normal que tengas miedo porque yo soy Batman Cuéntale a los medios que ha llegado por fin Tu rap es una puta broma como el mandarín Rap BIM podría vencerte, tienes miedo de mí Cortaré tu brazo y necesitarás tomar extremis Compillo a delincuentes asustados, los aterro Lanzo rimas tan al rojo vivo que funden tu hierro No sé que quieres conseguir, es evidente tu fracaso Estoy más que acostumbrado a combatir con payasos Anda que bien, el poderoso Bruce Wayne Que así queda parapléjico a manos de Bane Luchador de pacoteña, me parece un poco ilógico Que quieras rapear mientras estás así japónico Planto mi misil, en no tengo celza pin Para tener esa de Calcuta más dejaste a raza algún morir Oh, qué hipócrita, no me lo esperaba Te llamaré Pervider, porque tienes dos caras ¿Crees que puedes derrotarme? ¿Pero tú de qué vas? ¿Estás libando? ¿Pantapájaros te echado su gas? Vistiendo con cuero negro ceñido Que eso domita Eres el héroe que Gotan merece ni necesita Cállate pedante, yo soy el vigilante más valiente Mis artefactos son impresionantes Ya que fardas playboy, de estar con días buenas Pues yo a Capwoman le meto el bandóvil en la abaduela Vengo de la vieja escuela cazando asesinos Y demostrando que los murciélagos vencen a los pingüinos He exigido, me he elegido, punto acecho desde el techo Soy un genio, mi mente es más brillante que tu pecho Hasta Alfred sabe que ya rompiste tus igrares Mostraste tu identidad para salir en titulares Anda y vete con tu prensa, ha habido el Superstar Ya mande yo a Fibaracio porque acabo de matar a un Stark ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¡Tú decides! ¡Gracias! 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 ¡Batalla de rap de espectáculo!